Televisa presenta Que la fuerza del destino Te una a ti de nuevo a mí Por amor Es un milagro, lo sé Un milagro No me puedo La luz La gente No lo puedo creer No, no te quiten los dientes, el doctor dice que no, todavía no Gracias, doctor Gracias De nada, es mi gusto, ¿eh? Ay, no Gracias, doctor, te quiero, te quiero mucho Yo a ti, te quiero también Ya no aguanto las ganas de ver a Alex y a Antolín ¿Usted sabe qué ha pasado con él? Me acaba de hablar viván, Antolín ya se vio libre Para que veas que hay justicia en este mundo Me sentí el más feliz de mi vida Más que me quedó tu ropa, carnal Bueno, poquito aprentada, ¿eh? No, 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 lo que pasa es que en la cárcel engordaste Seguro que por falta de ejercicio, que no No, eres tú el que flaco ¡Mírate, tío! ¡Mírate! ¡Mamá! ¡Ven a mi relación, amor! ¿Sabes qué, Antolín? Yo nunca perdí las esperanzas Hubo un momento en que yo sí, mamá Hermanita ¿Dónde estabas, tío? En el infierno Pero me escapé ¡Órale! ¿Y cómo es el infierno? Luego te cuento ¿Qué sabe mi Carolina? Hoy iba a ir a la Ciudad de México para que el doctor le quitara las venas ¿Y no han hablado? No Camilo, llama Iván, por favor Háblale tú Sí, Camilo, dime Soy Antolín, Iván Me soltaron Ya lo sé Y no tienes idea de cuánto me alegro Gracias, muchas gracias Sé que en gran parte fue gracias a ti y a tu padre No, no tienen nada que agradecer Lo hicimos por cariño Oye, Iván, ¿qué sabes de Carolina? La operación fue todo un éxito Ya puede ver Ya ve Puede ver No puede ver No puede ver Iván, ¿y cuándo regresa? Hoy mismo A Carolina le va a dar mucho gusto verte Por ahora está viviendo en nuestra casa Gracias, Iván, gracias No puede ver Sí, hijo puede ver ¿Y quién me va a explicar cómo es el infierno? Después te explico, Luchita Vamos a seguir coloreando, mira Yo coloreo los dientes, va Por aquí, Iván Pásale Gracias, Teto Con permiso Señora Carlota, ¿cómo le va? Bien, hijo Espero no molestarla Claro que no, siéntate Gracias Lucia me habló para decirme que Carolina ya puede ver Sí, mi papá ya me contó Y aunque solo recuperó la vista en un ojo Es una bendición Y Antolín salió de la cárcel, está libre Bendito sea Dios ¡Cuántas buenas noticias! Ya me imagino el encuentro de esos dos Ya ves, hijo Dios aprieta pero no ahorca Eso dicen Doña Carlota, vengo a hablar con usted porque He visto muy extraña a Lucía Muy seria, distante ¿Usted sabe si le pasa algo? No he podido hablar con ella Pero yo creo que es porque ayer escuchó una plática que yo tuve con su mamá Perdone la indiscreción, doña Carlota ¿Una plática sobre qué? Sobre nosotras Más bien sobre todo este enredo entre Lucía, Maripaz, Camilo y tú No hay ningún enredo Lucía se va a divorciar y en cuanto se pueda nos vamos a casar Entiendo que ella es hermana de mi ex esposa, pero eso no está prohibido Pero tampoco es una historia que digamos normal Maripaz y tú tuvieron un hijo Te fuiste, regresaste Te comprometiste con Lucía Luego te casaste con Maripaz Por un hijo Sí, ya lo sé, pero te divorciaste Y Lucía se casó con Camilo esperando una niña tuya Y ahora se quiere divorciar para casarse contigo Para acabarla de amolar Camilo anda con Maripaz Eso es asunto de ellos Ay hijo, no te hagas Son cosas que nos afectan Nunca creí que usted fuera una mujer prejuiciosa No, no lo soy Pero todo el mundo quisiera tener una familia más o menos normal No es tan locura Hay peores familias, hijos que matan por una herencia Madres que se desentienden de sus hijos Yo por ejemplo, tampoco vengo de una familia normal Soy un hijo bastardo Y mi suegro se metió con mi madre Ahí va otra pulga al gato ¿Entonces qué? Lucía y yo jamás nos podremos casar No, 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 yo no estoy diciendo eso Solo quiero que entiendas lo enredada que está la madeja Sé paciente, Iván, dale tiempo Soy paciente y le estoy dando tiempo Pero yo la amo, quiero estar con ella, quiero vivir con ella, con mis dos hijos Quiero tener una familia normal, como usted dice Tengo derecho Sí, hijo, tienes derecho y ella también Solo te pido que tengas paciencia, Iván Todo esto lo empecé yo Y me da mucha tristeza y mucha vergüenza Destruí a mi familia, yo tengo la culpa Aquí estamos, Silvestre Toda la familia junta Seguimos unidos como tú nos enseñaste, contentos Aun cuando nos haces mucha falta Lichita, saluda a tu abuelito Hola, abuelito Papá, te seguimos extrañando mucho Sí, papá Sí, papá Nos haces mucha falta Mamá dice que soy una bala perdida Pero te prometo, jefe Voy a hacer hasta lo imposible por enderezar mi vida Por ti Por las enseñanzas que nos diste Sí, hijito Voy por algo Mamá ¿Qué tiene Camilo? Luego te explico, hijo Vamos a rezar Vamos a rezar Hace rato me habló Cudberto Medina Él y los demás agricultores se enteraron de lo que le pasó a mi papá Pero me dijo que independientemente de eso quiere que convoque ya a la asamblea para elegir presidenta ¿Y tú qué les dijiste? Que mi papá está reaccionando bien, pero que no sé cuándo va a estar totalmente recuperado como para eso ¿Y ellos qué quieren? Que Camilo sea el nuevo presidente ¿Y tú qué piensas? ¿Qué quieres que piense, Iván? El doctor dice que mi papá puede quedar con ciertas lagunas mentales Por ejemplo, hoy, cuando lo vi al principio no me reconoció Y Camilo es una persona eficaz Conoce a los agricultores, conoce la zona Bueno, al menos que tú tengas algo en su contra y no quieras No, además yo no tengo nada que ver con las decisiones que se tomen en la asociación ¿Lo digo por lo de Lucía? No te equivoques, David Lucía es asunto aparte Quise huir, pero mi pasado me alcanzó Quise amar y descubrí la fuerza del destino ¿Sabes que desde que Iván regresó, él empezó a volverse loco de celos? Pues sí, y lo único que ganó con eso es que ahora ella se quiere divorciar Pero tu hermano la sigue queriendo Ni modo, mamá Iván y Lucía siempre se quisieron, independientemente de todo lo que pasó Bueno, además, Iván y Lucía tienen una hija Camilo no puede competir contra eso Pues no, hijo, pero... Ay, a tu hermano se le va a romper el corazón No contesto Bueno, Antolín, soy yo, Iván ¿Qué pasó? ¿Ya hay noticias de Carolina? Para eso te llamo Mi padre me habló del aeropuerto En una hora estarán en la casa Voy para allá, voy para allá Gracias, Iván, gracias, muchas gracias ¿Qué pasó, qué pasó? Carolina ya está en el almocillo Voy a mi casa a cambiar Espera, espera La bendición, hijito, no nos me gustó Por eso que te vaya muy bien Y me la saludas Mamá ¿Tú crees que le voy a gustar? Nunca me ha visto Ay, hijito, ¿cómo no le vas a gustar? Si eres el más guapo de todos Pero a lo mejor... No, 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 nada Además, ella te quiere Ella te vio con los ojos el corazón Ella te ama Y eso es lo que más importa, hijito Gracias, mamá Ay, virgencita, muchas, pero muchas gracias Ahora sí Hemos dejado pasar mucho tiempo Y ahora con lo que le pasó a Mondragón Urge que tomemos una decisión La mayoría de nosotros te queremos para presidente, Camilo No nos puedes hacer el feo Pero el señor Juan Jaime se puede recuperar de un momento a otro Y ni modo de quitarle el puesto después de lo que le pasó Él ya sabía que esas eran nuestras intenciones No le va a perder sorpresa Además, en su estado de salud él ya no puede seguir Quirino tiene razón El cargo de presidente es de mucha responsabilidad Y harta presión No le haría nada bien a Mondragón seguir al mando Sería hasta por su propio bien Y el nuestro Digo, porque ya todos le sabemos sus mañas Ándale, Camilo Avientate pa' presidente Cuentas con nuestro apoyo, pues ¿Y no sería bueno avisarle? Seguro que ya lo sabe ¿A poco crees que él mismo no está pensando en retirarse? Bueno, eso sí, sería lo más sensato de su parte Además, él estuvo de acuerdo cuando me propusieron a mí que no Sí Entonces... Está bueno, pues Me lanzo para presidente ¡Así se habla, Camilo! ¡Así se habla! Bueno, entonces, ¿cuándo convocamos a la asamblea para las votaciones? Ya, antes posible Ya, antes posible Pero antes un brindis Por Camilo Galván Carlos, no sabía que estabas aquí Vine a preguntar por tu papá ¿Cómo sigue? Mejor Pero me da tanta pena verlo así Ni siquiera se puede levantar El doctor dice que le va a llevar tiempo volver a coordinar sus movimientos Le tiemblan las manos y le cuesta trabajo hablar Se va a poner bien, ya verás Ojalá ¿Jodit? Hola ¿Cómo está tu papá? Ya salió del coma Ay, gracias a Dios El ingeniero Carlos Orozco, mi novio La señora Lucrecia Curiel Encantado, mucho gusto ¿Crees que pueda pasar a verlo? Sí, claro, mi mamá está con él Es la habitación 111 Gracias, con permiso Propio Bienvenida, Carolina Yo soy Iván Sí Reconocí tu voz Ay, eres tan guapo como te imaginé Oye, oye, mucho cuidado Qué va, como querés, gracias ¡Tía! Alice, mi amor Hola, tía A ver, déjame verte Por fin puedo verte, eres precioso Ahora sí puedes ver mis cosas Deja que conozcas mi recámara Y mi papá me acaba de regalar un MP4 que está Padrí, sí, sí, sí Sí, mi amor Ahorita me los enseñas, ¿sí? Sí, tía Y... Antolín No me digan que me mintieron y siguen la cárcel ¿Cómo crees que iba a faltar, princesa? Eres tal y como te imaginé Lo logramos Sí, lo logramos Y te adoro No, no, no quiero hacerlo yo Por el momento no puedes Pero te tienes que alimentar Anda, abre la boca, ándale Ándale, ándale, ándale Ay, Juanja, ay, por favor Adelante Hola, Esther Hola Hola, Juan Jaime ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues fregado, ¿no me ves? Bueno, pero te vas a componer Ojalá Porque así no quiero vivir Ay, no digas eso, eres un hombre joven, fuerte Tienes mucho por delante ¿Cómo qué? Bueno, no sé, tu rancho Que siempre ha sido tan importante para ti Tu mujer, que ya regresó y que no te va a abandonar, supongo ¿No? Supones bien, Lucrecia Pues fuera la gran cosa Ay, Juan Jaime Bueno, estabas comiendo y yo vine a interrumpir Por mí, síguele, ¿eh? No, no... A ver, a ver, ándale Vamos a comer, abre la boca Ándale, ándale Ándale un poquito, ándale Por supuesto que me quiero casar con Carolina Solo espero que Mondragón no me haya corrido del trabajo porque estuve en la cárcel No, no creo que lo haya hecho Lamentablemente, Mondragón se puso muy mal y quedó en estado de coma Ya está mejor Bueno, si me corre, tendremos que esperar un poquito más Claro, porque, de cualquier forma, no les faltaría un techo donde vivir y algo de dinero El ingeniero Lomelí le heredó su casa y sus ahorros a Carolina Uy, que Dios se lo pague, pero yo tampoco pienso vivir de mi mujer Ay, no seas orgulloso Si no quieres vivir en la casa, pues la vendemos y con ese dinero compramos otra, da igual, ¿sí? No quiero que digan que soy un mantenido Nadie va a decir eso, Antolín Yo vivo en la casa de mi padre, eso no me convierte en un mantenido No, ese es un concepto mal entendido Si tu mujer tiene una casa propia y tú estás rentando, pues lo más normal es que te vayas a vivir con ella Uff, no sé, no sé Bueno, eh, perdón, pero yo quiero ir a ver a Perlita Me voy Con permiso No es necesario, eh, Benito me puede llevar Claro que puede, pero yo lo quiero hacer Felicidades a los dos Gracias, gracias Iván, gracias ¿Qué pasa, están dibujados? Eh, tienen problemas Yo creo que ya es tiempo que disfruten de su amor y se olviden de todo lo demás, ¿no? Igual que tú te vas a olvidar del asunto de la casa, ¿eh? Porque con tus condas de macho no vamos a desperdiciar una propiedad que tenemos, señor Manoncita, ¿eh? Así son las mujeres Bueno, las que valen la pena Me dio mucha pena, mamá Un hombre tan fuerte, tan orgulloso, en esas condiciones Ni siquiera puede comer solo Y él se da cuenta de que se ha vuelto un inútil Imagínate, alguien tiene que estar a su lado todo el tiempo para ayudarlo a comer Y hacer todo lo que estaba acostumbrado a hacer solo Eso debe ser una gran humillación para alguien como Juan Jaime Pero seguro que se va a reponer, hija Tú misma lo dijiste Es un hombre fuerte, orgulloso ¿Cómo crees que no va a ser hasta lo imposible para salir de esa situación? Ojalá Siquiera Esther volvió con él para cuidarlo Pobre mujer Ay, mamá, pobre Es la verdad Cuando por fin se decidió a deshacerse de él y sus maltratos Ahora tiene que regresar Esperemos que Juan Jaime cambie un poquito después de esto Y aprenda a valorarla Y tu hija de la que te salvaste ¿Cómo crees que iba a aceptar su propuesta de matrimonio? Y claro que no Ajá, ¿cómo no? Ay, mamá Ay, ay, perdón, qué pena, me quedé dormida, me estaba echando una pestañita Está bien, Gloria, no te preocupes Buenas, joveniva ¿Qué tal, Gloria? Ya te puedes ir a descansar Gracias por estar tan al pendiente de mi hija Ay, no es nada A mí me encanta cuidar a ese angelito Ya le di de comer, ¿eh? Y en dos horas le tocas una mila Bueno, yo se la doy, gracias Bueno, con permiso Adelante, descanse, señora Sí, gracias Es preciosa Menos mal que tengo gente cerca que siempre la cuida Se parece a Alex, ¿no? No, no se parece a Alex, nada Pero bueno, son medios hermanos Ven Me imagino que estás cansada por el viaje, por las emociones Pero bueno, no te voy a quitar mucho tiempo Ya te recibiste Hasta con honores Eres toda una licenciada ¿Ahora qué piensas hacer? No sé, tal vez buscar la maestría Creí que lo primero que me ibas a decir era divorciarte Mi caso es que parece que la suerte no está del lado de Juan Jaime Hoy me llamaron de la asociación Para decirme que convocaron a una asamblea extraordinaria ¿Sin Juan Jaime? ¿Quieren elegir a un nuevo presidente? A mí me parece una falta de consideración Bueno, ya lo decidieron Y van a poner a Camilo Pero si es un don nadie, es un pelado No vas a votar por él, ¿verdad? Sí, voy a votar por él Mamá, es el esposo de Lucía y se acuesta con Maripaz Seguramente se va a divorciar de Lucía Y si se acuesta con Maripaz Es cosa que a mí no me importa Que lo lleven en su conciencia Pero ya nos demostró que su nombre es inmoral ¿Y tú crees que Juan Jaime sí tiene moral? ¿No sedujo a Alicia de jovencita? ¿Ya se te olvidó que Iván es su hijo ilegítimo? Pero eso pasó hace mucho tiempo Mamá, no vayas a votar por Camilo ¡No puedes votar por él!